Nunca te, si tú me entiendes, yo nunca voy a cambiarte Dame la casa, te nunca supieron darme Te llenaré de amor Pido a la casa, da lo que no Pero una vida es valiente así, por los juan de mi risa En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Una de gloria, valentía, en razón Espeña, llena, capaz de ver Te llenaré de sufrir a mi corazón Piedra bendita para mi corazón Piedra gloriosa de perfume y pasión Espeña, llena, llena, flora, sufrir Suspira, en tu corazón ¡Ale, viva España! ¡Ale, viva España! Chay, 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 chay. 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 Chay.